Por primera vez el gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha visto cómo se convocaba una huelga general contra sus medidas económicas. La reforma laboral, imprescindible según el Ejecutivo para superar la crisis, fue el detonante. El miércoles miles de trabajadores ejercieron su derecho a la huelga mientras otros continuaban su actividad. Los sindicatos afirman que la convocatoria fue un éxito. El gobierno asegura que no rectificará su política aunque manifestó su disposición a negociar la próxima reforma de las pensiones. Informe semanal repasa lo que sucedió este 29 de septiembre e intenta acercarse a lo que fue y será el día después. Dicen los sindicatos que las huelgas generales en España tienen un impacto profundo que no se percibe el día siguiente. Esta última es todavía un conjunto de imágenes, sonidos y experiencias, colectivas e individuales, de recuerdos particulares, de cómo cada cual la vivió. ¡Un, dos, tres, que salga ZP! ¡Cuatro millones queremos trabajar! ¡Cuatro millones queremos trabajar! En ciertos momentos menos gente en la calle que un día de fiesta. Algunos locales cerrados, otros muchos abiertos pero a medio gas. La mayor parte de la industria secunda la convocatoria. También otros sectores como mercados mayoristas o servicios de limpieza. Los transportes funcionan con mínimos. En algunos centros de la administración, colegios y hospitales, la actividad laboral se desarrolla con total normalidad. En la mayor parte de los lugares de trabajo la convocatoria se deja sentir, mientras en otros puntos aislados se registran algunas escenas de tensión. La huelga general convocada por los sindicatos mayoritarios contra la reforma laboral y la política económica del gobierno no paraliza el país, pero es secundada en algunos sectores de forma masiva. España vive así el miércoles 29 de septiembre, el quinto paro general de 24 horas de la historia de la democracia. La primera huelga general para el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero registra, sin embargo, un menor seguimiento que las que sufrieron en sus respectivos mandatos José María Aznar y Felipe González. ¡La reforma es un atraco! ¡Manos arriba! ¡La reforma es un atraco! ¡Manos arriba! ¡La reforma es un atraco! Ya antes de ese día, el Ejecutivo ha tendido la mano del diálogo. Aunque asegura que no dará marcha atrás, su actitud conciliadora se hace patente durante y después de la huelga. Pero los líderes sindicales le exigen una rectificación. Es lo que dicen en sus pancartas. Más allá de cifras y declaraciones, las consecuencias de esta última jornada de huelga general habrá que medirlas en lo que empiece a pasar después. ¡El día 29! ¡Huelga, huelga, huelga! ¡El día 29! ¡Huelga general! La huelga general, como concentra en dos o tres grandes objetivos, la atención de los medios, etc., pues rompe la barrera del sonido de la sociedad. De manera tal que yo creo que para poder analizar cuál es el impacto real de la huelga, hay que esperar. Hay que esperar. Y lo que existe con plena seguridad es que el gobierno lo tiene más difícil. Me atrevo a decir, mucho más difícil. Para seguir adelante con este tipo de políticas que están poniendo en entedicho el futuro de la sociedad española. Martes 28, Madrid, kilómetro cero. Los secretarios generales de UGT y comisiones obreras se dirigen a una concentración de piquetes pocas horas antes de que empiece la huelga. Les acompaña el responsable del sindicato mayoritario alemán. Poco después, diversas concentraciones, algunas con tono festivo, señalan el comienzo de la huelga. Las primeras horas de la noche marcan la pauta del seguimiento de la jornada. Es mayor en fábricas y en las grandes ciudades, con problemas en el transporte en los pocos lugares donde no hay acuerdo sobre servicios mínimos. El pacto previo con el Ministerio de Fomento permite el funcionamiento de trenes y aviones. Escasa incidencia en el sector público y en los servicios. Poco después de las 10 de la mañana, los sindicatos hablan ya de un éxito que al día siguiente algunos medios de comunicación quieren matizar. Creo que lo que no debería el gobierno es instalarse en la idea que le intentan transmitir a algunos medios de comunicación de que la huelga ha fracasado porque quien puede terminar fracasando es el gobierno a partir de un divorcio evidente entre su acción y lo que opina la ciudadanía. Que puede estar de acuerdo o no con los sindicatos, con el conjunto de las cosas que decimos o solo en parte. Pero lo que sí manifiesta es un amplísimo rechazo a las políticas que el gobierno está poniendo en marcha. Estamos en huelga, señores, estamos en huelga. Esa mañana los sindicatos hablan de un 70% de seguimiento de la huelga, pero el gobierno prefiere no entrar en la guerra de cifras y evita dar un cómputo global. Reconoce que hay sectores en los que el paro se ha seguido casi al 100% y otros muchos en los que ha habido escasa incidencia de apenas un 3%. Pero las cifras exactas se conocerán solo cuando los datos de la seguridad social arrojen el resultado del cálculo real. El impacto de la huelga, entre tanto, se palpa de forma inmediata con el ambiente en el que transcurre la jornada. El tema de las estimaciones nos iba a llevar a una guerra de cifras. Y el gobierno estaba más interesado en que la huelga se desarrollara dentro de la normalidad, entendiendo, normalidad un día de huelga, y que las ciudadanos que quisieran ejercer el derecho al trabajo pudieran hacerlo, y que también aquellos que quisieran ejercer el derecho a la huelga también pudieran hacerlo. Y ese era el objetivo del gobierno, y de ahí que el gobierno no quiso dar ninguna cifra, excepción hecha de aquellas que tenía la plena confirmación y la plena seguridad, que eran las cifras exactas. También esa misma mañana la patronal asegura que solo ha habido huelga donde actuaran los piquetes, y que el resto funcionó con normalidad. Al día siguiente se desata el debate sobre la actividad de esos piquetes. Aisladas escenas de tensión registradas sobre todo en las grandes ciudades, Madrid y Barcelona. En varias ocasiones con intervención de las fuerzas de seguridad. Según denuncian los sindicatos, mantienen un amplio despliegue. Ellos afirman que durante la jornada también hubo otras formas de coacción. La huelga solo ha triunfado, donde ha habido piquetes coactivos que han impedido el derecho al trabajo. En la industria, en los polígonos industriales, en algunas cocheras de autobuses, pues ha sido muy fácil los piquetes coactivos impedir el trabajar, y en algunos lugares la policía no ha llegado a tiempo suficiente, como por ejemplo ha pasado en las cocheras de los autobuses de Madrid, que parece ser que la policía llegó a las 8 de la mañana para disolver los piquetes. Esto es lo que ha sucedido en toda España. Se debería de resaltar, y por todos los medios de comunicación se debería de resaltar con un mínimo sentido el equilibrio, el hecho de que ha habido piquetes coactivos contra el derecho a la huelga, en muchas empresas de nuestro país. Atentando contra el derecho a la huelga y coaccionando a jóvenes en precario, a trabajadores y a trabajadores inmigrantes, a trabajadores y a trabajadores de nuestro país, pero en las actividades que tienen, digamos, una duración estacional, a los que les han dicho de una manera muy cruda, si tú haces hoy la huelga, mañana no vengas a trabajar, porque estás despedido a partir del día de hoy. Siempre una huelga lleva aparejado una cierta tensión, eso es inevitable, y uno cuando valora los incidentes tiene que hacerlo en ese contexto, y yo creo que la valoración del día de la huelga en ese contexto de tensión, pues no podemos llegar a la conclusión que fue una huelga salvaje, ni una huelga conflictiva, más allá de la tensión propia de un día de huelga general. La escena tiene lugar precisamente en la puerta del Ministerio de Economía. Es el responsable de un piquete, un sindicalista socialista, frente a un funcionario de un ministerio, también socialista. Y algún día vendrán a por ustedes, como decía Bertolt Brecht. Estamos en la misma situación. Lo que pasa es que, claro, si no comprenden ustedes la reforma laboral, van a leer ustedes a Bertolt Brecht. Qué cosas tengo. Un ejemplo más de que hay dos planteamientos frente a la reforma laboral. La ley que UGT y Comisiones Obreras exigen que se rectifique con esta convocatoria de huelga. Para los sindicatos, esa norma fomenta el despido y no la protección del empleo. Cuando nos bajen la pensión, nos la van a bajar a todos, a los que hoy trabajamos y a los que no. Cuando nos empiecen a aplicar masivamente el despido objetivo, que abarata el despido y que permite al empresario despedir con 12 días, frente a los 45 actuales o a los 33 novedosos, pues lo estamos haciendo en defensa de todos los trabajadores. El gobierno sostiene, sin embargo, que la reforma laboral es imprescindible y que servirá para crear empleo y reducir la temporalidad. En la mañana del 29 de septiembre, ante un pleno del Congreso en el que solo faltan siete diputados, el presidente vuelve a ratificar que no habrá marcha atrás en la ley. Dice que respeta, pero no comparte la huelga y renueva a las salidas su ofrecimiento de diálogo a los agentes sociales. Espero que la jornada se realice con normalidad y que a partir de mañana hagamos las valoraciones oportunas y encontremos cauces de diálogo. No se puede sostener la idea original de congelación de las pensiones a seis millones de pensionistas y jubilados como antesala para un nuevo ajuste a través del retraso de la edad de jubilación en materia de seguridad social y en particular de pensiones. Esa es la línea de rectificación que queríamos expresar ayer las organizaciones sindicales cuando hacíamos balance del resultado de la huelga. Están al alcance todas de las capacidades del gobierno. Para nada van a influir, en mi opinión, en el comportamiento de los mercados financieros. La huelga convocada en España coincide con una jornada de protestas sindicales en toda Europa contra las políticas de austeridad adoptadas por los países de la Unión. Una gran marcha en la que se nota también la tensión se concentra en Bruselas. Trabajadores que llegan desde distintos países para que se escuchen sus reivindicaciones y que viven el declive de unos sindicatos que se adaptan con dificultad a los nuevos retos económicos. Lo que se tiene que hacer es trabajar y sobre todo lo que se tiene que hacer es ir todos remando en la misma dirección. Estamos todos en el mismo barco, empresarios, trabajadores, todos los ciudadanos, gobierno, partidos políticos y con una situación de crisis tan grave como la que tenemos, tan profunda y tan larga como se prevé, todos debemos de remar en la misma dirección. Desde luego una huelga no es la mejor manera de remar en la misma dirección. Mis dos padres están en paro. Soy una jubilada y estoy cabreada, pero no solo por mí, por mis hijos y por todo el mundo. El 29 de septiembre centenares de miles de trabajadores se manifiestan también en toda España. En algunos lugares durante la mañana y en unas 100 localidades españolas durante la tarde, las marchas recorren el centro de las ciudades y discurren con plena normalidad. Son la pacífica demostración de fuerza que pone fin a una jornada de huelga que pedía la rectificación de la reforma laboral. Una cuestión a la que tendrá que enfrentarse quien suceda en las próximas semanas al actual ministro de Trabajo que deja su cargo para dedicarse a otra actividad política. Ya es una ley que está en pleno vigor, aprobada por la soberanía popular, por las Cortes Generales. A partir de ahí, quien quiera o entienda que quiera hacer una reforma, pues es un proceso legislativo, ya no es un proceso de decisión unilateral solo del gobierno. Pero esa ley, es decir, la ley cuando las Cortes Generales aprobaron la ley de la reforma laboral, no solamente aprobó la propia ley, sino que las Cortes Generales mandataron al gobierno a que hiciera un posterior desarrollo de esa ley. Y el posterior desarrollo de esa ley es tan importante como la propia ley. Y ese posterior desarrollo es el que tenemos que hacer ahora. En Barcelona, jóvenes radicales antisistema ajenos a los sindicatos protagonizan incidentes y aprovechan para sembrar el caos y dejar sentir su protesta. Pero más allá de esos sucesos aislados, todos se preparan para analizar qué pasó el 29-S, una jornada que se examina desde distintos puntos de vista, incluido el de muchos ciudadanos críticos que la juzgan con escepticismo. El día después comienza con una imagen, el encuentro no programado, la coincidencia en una emisora de radio del secretario general de la UGT y la vicepresidenta primera del gobierno, que habla también de diálogo y apunta a una posible negociación sobre la reforma de las pensiones. 48 horas después de la jornada de huelga, en la mañana del viernes, en la radio pública, el presidente del gobierno reitera su voluntad de diálogo, pero afirma que no habrá marcha atrás en la reforma laboral. Las opciones fundamentales de nuestra política económica y de reformas se van a mantener, porque son no solo necesarias, sino imprescindibles para el país. ¿Por qué en este país no nos sentamos desde la política al mundo de la empresa, las organizaciones sindicales, a intentar construir las bases de un gran pacto de Estado? Por la economía, el empleo y la cohesión social, que es el trípode en el que se ha de asentar los elementos que determinan la salida de la crisis, las condiciones en que queremos que se haya. Nadie tiene derecho, en la situación actual, a utilizar la palabra diálogo. Nosotros la utilizamos con mucho respeto y mucha precaución. Nadie tiene derecho a utilizar la palabra diálogo para luego provocar una nueva frustración en la sociedad española. Quien utiliza la palabra diálogo, quería con qué contenido. Nosotros sí decimos con qué contenido tiene que incorporar la palabra diálogo, que es la rectificación. Podría parecer una coincidencia o tal vez una primera concesión, pero mientras miles de trabajadores se dirigían a las manifestaciones, los 40 mineros de Palencia que habían pasado 28 días encerrados bajo tierra, veían la luz al final del túnel. Abandonaban su protesta porque en Bruselas se aprobaba el reglamento español que permite primar la producción de energía eléctrica con carbón nacional. Salían a la superficie justo a tiempo de contemplar el final de una jornada de huelga general, con toda probabilidad la más compleja y la más difícil de analizar de la historia de la democracia, la que pretendía plantear y resolver un duro dilema, cómo evitar que el peso de la crisis reduzca aún más las conquistas sociales.